Guadalajara ya tiene todo preparado para su desembarco en Fitur. La ciudad se promocionará en la feria como un destino especial para rodajes de cine. Allí se presentará un catálogo con la intención de ofrecerlo a 200 productoras audiovisuales. El catálogo ha sido elaborado por una agencia especializada y ha sido llevado a cabo pormenorizadamente en Guadalajara, buscando emplazamientos más aptos. Uno de los destinos que más ha interesado para rodajes es el Palacio de la Cotilla. Podemos encontrar localizaciones como este Salón Chino, que es un lugar que ha gustado mucho para realizar este tipo de grabaciones, o el entorno del Fuerte de San Francisco, que ya está siendo utilizado habitualmente. Y hay otras 21 localizaciones más. Esta iniciativa coincide con la puesta en marcha de Guadalajara de Cine, que es una visita en la cual a nuestros visitantes les llevaremos por los lugares en los que ya se han sido llevadas a cabo diferentes grabaciones, como puede ser en el cementerio, que se ha grabado el caso, la calle Mayor, un conocido clip de Melendi. Guadalajara también llevará a Fitur el Tenorio Mendocino como una de las actividades que atrae a más visitantes. Son 30 años en los que los amigos de la Asociación Gentes de Guadalajara cada día van mejorando más la puesta en escena del Tenorio Mendocino. Y es una actividad que no solo gusta a los ciudadanos de Guadalajara, los cuales nos sentimos orgullosos de esta actividad, sino que ya está empezando a ser un referente en las localidades colindantes, en las provincias colindantes, y un atractivo turístico para nuestra ciudad. El objetivo es seguir promocionando la ciudad como destino. Gente de fuera está viniendo y la verdad es que queda encantada con las jornadas mendocinas. Entonces queremos promocionar junto al Tenorio Mendocino, queremos promocionar las jornadas mendocinas y queremos que a partir de este año van a ser llevadas a cabo no solo el fin de semana del Tenorio Mendocino, sino que queremos que durante todo el año, en diferentes fechas durante el año, se realicen estas jornadas mendocinas. Unas cifras de visitantes que siguen creciendo, con casi 77.000 accesos registrados a los edificios de Guadalajara abierta durante 2019. Hemos recibido más de 15.000 consultas. Desde la propia oficina se han llevado a cabo más de 1.500 visitas guiadas por la ciudad y seguiremos apostando por el turismo. Unos datos que nos colocan como un destino elegido fundamentalmente por madrileños, valencianos y andaluces.